Ve Que feo Es el problema Ha venido villarombre No vas a creer La llanza esta gran greca de hombre Hemos venido acá para para las pilitas Es verdad porque Barbie nos dijo que hemos encontrado este fin de muchachos Gran greca Aunque hagan una de mis motos me llevaron a los bichos Me hagan una de mis vueltas Iba por una vuelta y di como veinte Uno Uno de ellos tenía el canal anteriormente De verdad Y era uno de los número uno hace años Vaya le voy a saludar Vaya o lo dice Y no ni quiera le voy a decir En una ocasión no puedes saludar O Lunave Es el mismo problema Ya todos están en posición de ataque De Guatemala No se va Si no se va aquel No se van Pues si como a todos En grupo Cuando vamos a salir Nosotras en moto No pero Marvy solo su cuero anda viendo cuando sale Oye y quien es la que dice Primero yo después yo y por último yo Pues quítalo es la prendida Marvy No hay que darle para A mi me tira A mi me tira la alba Vaya después la agradezcada Dios Háganse para adelante para que no quede la cara muy al orillito Obvio y que crees que no vas a dejar aquí para ver tu Chocaste Chocaste Que era eso Yo no se pero ya me dio miedo Nos vamos para el barranco Cállate Marvy Bueno pues algo no nos ponen Que canción pediría usted Marvy Para su funeral Vayan ahorita mientras me voy a cambiar Y si va desbordando esto Bueno vamos a ver más adelante Acá el camión está conmigo Marvy deja de estarme grabando vos animal Espera No se ve nada Ay no esta mujer Dios mío No se ve No se ve Me tomo y le digo Vete quita esta parte De que le dices que le damos Hola princesa Mira en mente A mi me da miedo que venga la llancia de todos lados Porque como es loca capaz de tirar Miren este Este gran hoyo Esto es naturaleza pura gente Que río Ahorita venimos a unas pilitas Donde es el agua Ahí nace verdad Entonces lo han hecho para comunidad Hola chulo Hola chulo Hola Hola Disculpe este es el que trabaja con aventuras de Jens Desafortunadamente La vida no me pude poner en otro canal un poco más El otro año en Prado Bueno gente Mario me dijo que vinieramos aquí Yo no sabes que venís Y no va a bajar así Dije Mario que viene a repudar la pila Como masticas de Jens Y así Y con ojo No siente que camina como frenada No lo traigo No lo traigo No lo traigo Pues no lo traes Este con que mandil No me lo ensucié Es carísimo de París Es de árabe Que detallazo Miren la abuelita Ella no puede No puede salir sin sus chelis Aquí en diablo Ustedes hemos traído de su compromación Jensi y que se siente andar ahí No diga la palabra Hilo dental Dental pues Que va mascarando en el vino Te miro virgen Todavía es agua que esta virgen Todavía yo pero eh Si Mira ahí van cayendo los pocos De esta agua se puede tomar Esta agua es contaminada Mira es pluma hecha Es que esta Es que aquí han venido A lavar Beto ahora usted que esta malvinda Yo no grande Ah No le tomo ni fotos ni nada Es que esta Es que esta No déjame Déjame hacer un ratito aquí ando yo Bueno no hemos venido a venir a caberlo Las cabritas No traigo a cabrón No hay ningún No traigo ningún Osea de marita Malentazo A que calientito está guajón helada toque yo critico a mi no me gusta criticar mucho pero ahora pero siempre el mandil el mandil va a atropellar un carro vamos a hacer un juego vamos a hacer la dinámica consiste en que marvin va a probar cuatro cervejas seis espérate marvin no cinco que pesado vení ya vamos a hacer la dinámica antes de que pues ahí está la gente viendo la barra está sentida de verga dice no es que aquí ya se bañan vení te vas a hacer la dinámica agua de virgen agua de marrón lo único es que esta agua está helada me mojaron qué rico pruebe ya no ya me quiero ya ya está llega el saco también está persona está muy pesad la mujer tiene más sentimientos pero fíjate que si metes la cara así que refrescas yo pensé que estaba calentado como las de allá de la cascada de malacate y pan vaya nadie anda tomando aclaro esto la traemos la unión solo andamos goma pero no andamos tomando vaya mira la dinámica espérate mami esta vinilada va te voy a cerrar los tojitas esto es delicado primero usted no yo voy primero voy primero con yo compas y ya le va a pegar es que no lo va a hacer vamos a probarlo te digo que me recordas así con esos olores a unas personas como casi el ojo vaya marmín le va a ganar en esta apuesta marmín le va a ganar vamos a ver la dinámica consiste en que debe de adivinar los sabores de chile mire una mariposa le paro vaya mano no me gusta bueno espérate que siento que mira no no miro espérate espérate vamos a ver ay ya lo vio ya no sentí el olor ya y ya se pone vaya dale tampoco vale esperate ya dale que tipo de cerveza es marmín es la pincel vamos a ver vamos a ver te vamos a decir ya estoy viendo para acá es que no estoy viendo que te va a decir que voy a hiciste trampa que yo a ver que cerveza es esta es la regia opérame la regia puedo cambiar no no cual es el reto de quien gane mas tomarse las 5 ya a ver el reto dale cual es esta marmín esta es la am ay no yo no he perdido esta puerta es el otro el traí este quieren fermo la salva menos mal porque no somos bolos y nos tiramos brazos jajajajaja no sabemos los nombres yo lo mismo Si No dijiste que ibas a adivinar Yo no te la regué gente Porque esta cual es? Te pierde el sabor La gallo Ya Falta una Ah pues no era la gallo esa Perdón Era esta Esa era suprema Y es una de las más básicas Yo siento que las dios me han estado dando No Dale ¿Cuál es? Ya me pague No No es la golden La golden es pero La golden? Pero es un hamper o no Vaya Ya tuve Si Solo adivino dos ¿Dos sorpresa o tres? Dos Dos Si La primera es la pinta Y la segunda La golden La golden La golden La golden Ahora me toca a mi Pero lo vamos a ver en el próximo Lo vamos a ver el próximo Donde yo voy a estar adivinando los sabores El que menos adivine si va a hacer trapo Porque voy a ver el video Voy a revisar los trapo Entonces vamos a hacer un reto Es que lindo